¡Y volvemos! Yo jamás imaginé que un día fuera feliz Cuando yo te conocí, más y más me enamoré A pesar de sufrimiento, conquisté tu corazón Ha pasado poco tiempo, y mira que somos tres Vas a ser mamá, y yo seré papá Y felices cantaremos, que viva el amor Vas a ser mamá, y yo seré papá Y juntos cantaremos, que viva el amor ¡Suscríbete al canal! Yo jamás imaginé que un día fuera feliz Cuando yo te conocí, más y más me enamoré A pesar de sufrimiento, conquisté tu corazón Ha pasado poco tiempo, y mira que somos tres Vas a ser mamá, y yo seré papá Felices cantaremos, que viva el amor Vas a ser mamá, y yo seré papá Y juntos cantaremos, que viva el amor Vas a ser mamá, y yo seré papá Y felices cantaremos, que viva el amor Y felices cantaremos, que viva el amor Vas a ser mamá, y yo seré papá Y todos cantaremos, que viva el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!